Aquí Alexandra Villaruel Abrego y les deseo la bienvenida a otro episodio de AVEA Jueves. En el episodio de hoy voy a responder a una pregunta que recibí de la parte de Nathalie Demers, así que Nathalie nos escribe. Hola Alexandra, vengo de descubrir tus videos y me fascinan. Muchas gracias. Dices en uno de ellos que tu vida era un desastre, pero que cambiaste y hoy vives la vida de tus sueños. Mi pregunta para ti es, ¿cómo lo hiciste? Dice, estoy viviendo momentos muy difíciles en mi vida y quiero cambiar yo también y vivir una vida mejor. Espero recibir una respuesta de tu parte. Gracias, Nathalie Demers. Pues muchas gracias por tu pregunta, Nathalie. Yo pienso que es una pregunta que va a poder ayudar a muchas personas porque sé que muchas personas se preguntan esa misma pregunta. Y yo sé que personalmente hace cuatro años yo también me decía, ¿cómo es que puedo hacer para cambiar mi vida y para vivir la vida de mis sueños? La primera cosa que debes de comprender de todo esto es que para vivir la vida de tus sueños, para cambiar, tienes que llegar a un momento en tu vida en el cual estás completamente, completamente cansada de vivir la vida que estás viviendo hoy. Entonces tienes que llegar a ese momento en el cual te dices, ya no puedo más, ya no quiero más vivir de esa manera. Tengo que cambiar. Tiene que haber una mejor manera de vivir. Porque hay muchas gentes en este mundo que quieren vivir la vida de sus sueños. Personalmente yo no conozco a nadie que al crecer se dice, yo un día voy a vivir una vida miserable y yo nunca voy a vivir la vida de mis sueños. Para nada. Todo el mundo quiere vivir la vida de sus sueños. Es una frase tan popular hoy en día. Pero la sola diferencia entre la gente que sí vive la vida de sus sueños y la gente que no vive la vida de sus sueños, es que los que sí viven la vida de sus sueños, un día en su vida llegaron a ese momento, el momento en que se dijeron, yo ya no voy a vivir así, yo voy a cambiar. Y tomaron esa decisión definitiva de cambiar sus vidas. Es ahí, a ese momento que tú debes de llegar. Sí de verdad quieres cambiar tu vida. Porque si no, lo que va a pasar es que tres días, un día, tres días, vas a estar haciendo las cosas que van a permitirte de cambiar tu vida y después vas a parar. Y eso es porque todavía no has llegado a ese momento en el cual quieres cambiar tu vida. Para poder vivir la vida de tus sueños es muy simple. La sola cosa que debes de hacer es comenzar a vivir la vida de tus sueños hoy. Y ya sé que muchas personas probablemente se dicen, ¿qué? ¿Cómo voy a vivir la vida de mis sueños hoy si la vida que vivo no es la vida que deseo vivir? Pues es muy simple. Lo que tienes que hacer es que trata de pensar y de visualizar la vida que sería la vida de tus sueños. ¿A qué se parecería? ¿Qué vieras alrededor tuyo? ¿Quiénes fueron las personas que estuvieran en esa tu vida tan fabulosa y la vida de tus sueños? ¿Cómo es que tú pensarías? ¿Cómo es que tú serías? ¿Cómo actuarías? ¿Qué persona serías verdaderamente? Y esa visualización que tienes, esa imagen de la vida de tus sueños y de quien tú quieres volverte, pues tienes que comenzar a hacerlo hoy. A volverte esa persona hoy. A comenzar a actuar como esa persona, la persona que vive la vida de sus sueños. A comenzar a ver la vida que tienes hoy como si fuera la vida de tus sueños. A comenzar a tratar la vida que tienes hoy como si fuera la vida de tus sueños. Si por ejemplo, hoy yo te digo, en seis meses exactamente, alguien va a venir a golpear tu puerta y te va a decir, tengo la oportunidad de tu vida. La oportunidad que tú has esperado para tener toda tu vida. El trabajo de tus sueños, un cheque de un millón de dólares, ¿qué importa? Pues va a ser la oportunidad que esperabas toda tu vida. Muchas personas van a decirse, ay, qué bien, en seis meses, bueno, perfecto. Pero otras personas van a decirse, ok, muy bien, pero es que tengo todos los conocimientos que van a permitirme de guardar esa oportunidad. Porque es una cosa tener y recibir la oportunidad, pero es otra cosa de guardarla en tu vida. De hacer que esa oportunidad, pues no se vaya y no se escape. Entonces vas a comenzar a preguntarte, es que tengo los conocimientos, es que tengo las habilidades, es que ya soy responsable, es que soy de esa manera. Otras personas, si por ejemplo te doy el ejemplo de, en dos semanas, tú vas a conocer al hombre o a la mujer de tus sueños. Verdaderamente al amor de tu vida lo vas a conocer. Muchas personas van a decir, ay, qué bien, dos semanas. Pero después van a comenzar a pensar y decir, oh, oh, dos semanas, es muy rápido, yo todavía no estoy listo. Yo no sé, es que la persona va a querer estar conmigo. Si la conoce, esa persona es una cosa, pero es que esa persona va a querer quedarse conmigo. Es que yo estoy listo o lista para recibir esa clase de persona en mi vida. Muchas personas, cuando doy esos ejemplos, se dan cuenta que, ok, puede ser que todavía no estoy lista o listo para vivir esa vida, para recibir esas oportunidades, para tener la persona de mis sueños en mi vida. Entonces es muy, muy, muy probable que la razón principal por la cual hoy tú no estás viviendo la vida de tus sueños es porque no estás listo o lista a recibir esa vida en tu vida, verdaderamente. Todavía no estás listo o lista a recibir a esas oportunidades, a esas bendiciones, a todas esas cosas, porque si las recibirías, es muy probable que las perderías después de un tiempo. La vida que hoy tienes, la vida que hoy estás viviendo, es un resultado de todas las acciones, las decisiones, todas las verdaderamente decisiones y acciones que tomaste en el pasado. Así que si quieres cambiar tu vida y comenzar a vivir la vida de tus sueños, tienes que comenzar y empezar a tomar diferentes decisiones, diferentes acciones, a comenzar a cambiar tu propia persona. El mundo externo verdaderamente es un reflejo de tu mundo interno. Todo lo que pasa alrededor tuyo es verdaderamente una reflexión de tu mundo interno. Así que es muy importante que comiences a trabajar sobre ti mismo o sobre ti misma, y comenzar a cambiar las cosas que haces a todos los días y las decisiones que toman a todos los días. Antes de terminar, tengo tres pequeños consejos y trucos y cosas que yo quiero que hagas a todos los días. Sí, claro, de verdad quieres cambiar tu vida. La primera cosa que debes de hacer es tienes que leer de 10 a 15 páginas de un libro a todos los días. Y no estoy hablando de un libro como los Vampire Diaries o poros libros así que son más para el entretenimiento. Estoy hablando de libros sobre la psicología, sobre el éxito, sobre el desarrollo personal. Libros verdaderamente que te van a ayudar a tener más conocimientos, a ser más inteligente, a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, es muy importante. Primera cosa, 10 a 15 páginas de un libro cada día. La segunda cosa es que quiero que todos los días tomes 30 minutos para escuchar un mensaje motivante. Entonces, es muy importante porque muchas veces estamos tan conectados, escuchando música, siempre escuchando lo que la gente dice, la televisión, la radio y todo, pero no tomamos el tiempo de escuchar cosas positivas, motivantes, cosas que nos van a motivar y nos van a dar las ganas verdaderamente de seguir adelante. Así que es muy importante que escuches por lo menos 30 minutos de un mensaje de motivación y positivo a todos los días. Porque si pasas tus días escuchando música triste, música violenta, música deprimente, pues es muy, muy probable que tu vida sea triste, violenta y deprimida. Entonces, es muy probable. Así que tienes que escuchar 30 minutos de un mensaje o algo motivante a todos los días. Y la tercera cosa, y claro, no la de menos, es que tienes que escribir todas tus metas y tus sueños en una hoja de papel. Yo siempre digo, si no está escrito, no es real. Cuando escribes cosas en una hoja de papel, verdaderamente las puedes ver y ya es como tiene un efecto más poderoso en tu vida. Así que escribe tus metas y tus sueños en un papel y también léelos a todos los días. Entonces, que sea en la mañana cuando te despiertas o en la noche antes de irte a dormir. Léelos, lee tus sueños y visualízate recibiendo a todos los sueños y esas metas en tu vida. ¿Cómo te sentirías si de verdad estuvieras viviendo ya esas cosas y esos sueños se estuvieran volviendo una realidad? Así que esas son las tres cosas que quiero que hagas y que debes de hacer si quieres comenzar a vivir la vida de tus sueños y quieres cambiar tu vida. Si no lo quieres de verdad, es muy probable que un día, dos días, tres días vas a hacerlo y después vas a parar. Y eso no quiere decir que nunca vas a vivir la vida de tus sueños. Es probablemente, simplemente, que todavía no has llegado a ese momento en que ya estás cansado y harto de vivir la vida miserable que estás viviendo. Sí, es el caso, claro. Así que les deseo de pasar una excelente semana. Espero, Nathalie, que he respondido a tu pregunta y que te han gustado las respuestas que te he dado. Espero que este video, claro, haya podido ayudar a muchas otras personas alrededor del mundo que nos están escuchando. Les deseo de pasar una excelente semana, como ya he dicho. No se olviden de echarle un like, de compartir el video y de suscribirse, claro, a mi canal YouTube para ver los videos a todos los jueves en español. Así que mi nombre es Alexandra Villarueva Lábrego. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.